Con este primer encuentro del fin de semana, primer picheo, Maryfield conectando hacia lo profundo, la bola arriba, arriba y lejos, honrón solitario para Maryfield. Ahora Guerrero también la lleva a lejos, a lo profundo, la bola arriba, arriba y lejos. Sin saber exactamente a dónde quieren ir. Ahí el batazo hacia lo profundo, la bola arriba, arriba y lejos. Honrón solitario en su debut para Davis. Ha ido mejorando. Duval conecta allí corto, Schneider y llega Barshow. De Oakland y que están teniendo buenas afras en otros equipos. El batazo hacia lo profundo, la bola arriba, arriba y lejos. Vamos, honrón de dos carreras. El año en el primer turno de la alineación. Allí el batazo hacia lo profundo, ahora contra la pared, no lo puede dominar Duval. Duval la juega al rebote, Barshow va para la goma. El batazo hacia lo profundo del right field, hacia atrás Verdugo. La bola arriba, arriba y lejos. Honrón solitario para Barshow. Tercer comodín que ocupa Toronto. Allí el batazo, que de dos paus va contra la pared, anotando en carrera Springer. El juego ahora 6 a 2. Para el domingo ya vaya a haber acción. Chang justamente conecta hacia lo profundo. La bola arriba, arriba. Y lejos. Honrón solitario. Fuera de la clasificación, pero eso sí cerca. Allí el batazo hacia la banda contraria. La bola arriba, arriba. Y lejos. Honrón solitario. Y está ponchado. Urias, el out 27, llega por la vía de los 13 strikes. La bola arriba, arriba. Ya está. La bola arriba, arriba.